Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas, hoy hablaremos del capítulo 181 de la tercera temporada de la telenovela turca Secretos de Familia, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ilgas y Ceylin, ambos están en shock ya que acaban de encontrar una caja misteriosa al frente de la casa de Ceylin con una camisa de niña en su interior. Ceylin le pregunta a Ilgas muy consternada, ¿podría ser esto lo que estoy pensando? ¿Esto podría ser de Merjan? Ceylin la toma entre sus manos y la huele profundamente esperanzada de que sea de su hija. Ilgas le pide que deje la camisa dentro de la caja ya que podría ser una prueba y no pueden dejar huellas. Ilgas llama rápidamente a Eren pero él no le contesta debido a que está interrogando a Neil. En la estación, Neil niega toda su colaboración en el asesinato de la mujer que empujaron por la ventana del hotel y renuncia a todos los cargos a pesar de toda la presión que Eren ejerció sobre ella para que confesara la verdad. Eren da por terminado el interrogatorio ya que no soporta más el descaro y la arrogancia de Neil y se va para su oficina. Neil le dice a Jekta, quien no mencionó una sola palabra para defender a Neil. ¿Acaso está sentado aquí a mi lado como una estatua? ¿Por qué no dijiste nada? Jekta se levanta de la silla y le responde antes de irse. ¿Estudiaste tanto para qué? ¿Para destruir tu carrera por tanta estupidez? Es una pena. Jekta se va y Neil se queda muy indignada. Regresamos a Ceilín. Ella está arreglando la habitación de su hija con el anhelo de que vuelva muy pronto. Al mismo tiempo, Ilgaz se contacta con el departamento de criminólogos y les ordena que vayan urgentemente a la casa de Ceilín. En ese momento, Eren lo llama y se excusa por no haberle podido contestar. Estaba bajo interrogatorio. Ilgaz le responde. Tranquilo, ven de inmediato a la casa de Ceilín. Los criminólogos también vienen para acá. Encontramos una caja con camiseta infantil en el interior. Eren le pregunta muy consternado. ¿Puede ser lo que estoy pensando? ¿Una pista de Merjan? Ilgaz le responde desesperadamente. No lo sé, Eren. Te estamos esperando. Eren corta la llamada y pone al tanto de la situación a Metin y Tukse, quienes estaban a su lado. Entre tanto, Ceilín e Ilgaz esperan desesperadamente a todos los equipos y minutos después llegan los forenses, Eren, Metin y Tukse a la casa de Ceilín. Eren le ordena investigar toda la zona y recopilar todas las pruebas posibles. Ceilín les dice muy entusiasmada. La talla de esa camisa se adapta exactamente a la edad de Merjan. No parece nueva, está usada. Pascal ladró durante mucho tiempo. Quizás podía oler a Merjan. Osge recoge la caja cuidadosamente y se la llevan para el departamento forense. Ilgaz y Ceilín los acompañan mientras Metin y Eren se quedan investigando toda la zona. Luego de un momento, Metin le dice a Eren, si se trata de una persona astuta, tiró la caja y luego se fue. Eren le responde, tienes razón, ¿por qué entrar al edificio? Metin le ordena que vea las cámaras CCTV de los edificios a su alrededor. Quizás se pueda encontrar algo. Tukse les dice, le preguntaré a los vecinos, quizás alguien vio algo. Eren le responde, quizás será mejor que te vayas a casa, no deberías estar aquí. Tukse le responde, por favor déjame. Estoy bien, no hay tiroteos, también hay armas. Solo tocaré dos puertas. Metin le responde, está bien hija, ve y mira a tu alrededor. Tukse le responde, entiendo la orden comandante. Tukse se va y Eren sonríe. Ceilín le pregunta a Ilgaz, ¿por qué tanto tiempo después? ¿Por qué ahora? Han pasado dos años y medio. Piénsalo, Merjan ahora tiene cuatro años y medio. Ilgaz le responde, no quiero decírtelo, pero me vienen pensamientos sucios a la cabeza. Puede ser que alguien esté jugando con nosotros en un intento de socavar nuestra atención y pensamientos. Esta es la forma más segura de enfurecernos y volvernos locos. Somos fiscales. Estamos en un caso donde hay dos muertos. Como hemos visto, Neil es muy buena mentirosa. No lo sé. Solo digo que deberíamos estar preparados también para esta opción. Cuanto más alto subamos, más dura será la caída. No soporto ver más tu destrucción. No podré mirar esto. Ceilín le responde, está bien, gracias por haberme avisado, pero nuevamente en lugar de creer que Merjan está viva, piensas en otras opciones. Por supuesto sé que podría ser un juego, sé todo esto, pero lleguemos a esta conclusión si no obtenemos ningún resultado de la camiseta. Hasta entonces que cada uno se ciña a su propia opción, que cada uno se prepare para el resultado en el que cree. Minutos más tarde revisan minuciosamente la caja misteriosa y examinan si hay rastros del dueño de la camiseta. Ilgas y Ceilín no soportan más la angustiosa espera cuando, de repente, Ozge encuentra una hebra de cabello en el interior de la camisa. Ella les dice muy entusiasmada, esto era lo que estábamos buscando, ¿es castaño oscuro? Ceilín le responde muy ilusionada, como el de Merjan. Ilgas les pregunta, ¿podemos determinar la edad? El forense le responde, lastimosamente no, pero podemos saber si el cabello está fresco o si se ha arrancado hace mucho tiempo. Ceilín les pregunta muy ansiosa, ¿cuándo podremos saberlo? Ozge le responde, lo más pronto posible sería 9 am, lo comparé con tu ADN de inmediato, lo más probable es que me tome un poco de tiempo, pero prometo que haré todo lo que esté en mis manos. Ilgas le responde, por ahora iremos a la estación y veremos si Eren y los demás encontraron algo. Ilgas llama a su padre y le da las buenas noticias, Metin se llena de esperanza al igual que Eren y Tuxi y anhelan que esa hebra de pelo pertenezca a Merjan. Al salir del departamento, Ceilín le dice muy contenta a Yecta, quien los estaba esperando, hemos encontrado un cabello, estoy muy feliz. Yecta le da un fuerte abrazo muy contento mientras Ceilín le dice que ahora comprobarán si ese pelo pertenece a Merjan, ¿también es largo? Yecta le responde, por supuesto creció, la pequeña Merjan es terca igual que tú y no se lo cortó. Ceilín sonríe y le responde, sé que mi hija está viva, sé que ese pelo pertenece a mi hija. Yecta le responde, por supuesto que está viva, tal como lo dijiste desde el principio. Ceilín le contesta, así es, encontraremos a mi hija. Yecta le responde, la encontraremos, pídeme lo que necesites. Ilgas solo se queda mirándolos muy conmovido por la fe que tienen de encontrarla. Ceilín le pregunta a Ilgas, ¿los demás han encontrado algo? Ilgas le responde, nada aún, creen que la caja fue arrojada desde el costado de la calle donde está la terraza, pero no hay cámaras de ese lado. Yecta le pregunta, ¿y qué pasa con los edificios vecinos? Ilgas le responde, están siendo examinados ahora, van a la estación con todo lo que encontraron. Yecta les dice, yo también investigaré por mi cuenta, manténgannos informados. Ceilín le da las gracias, profundamente agradecida por todo su apoyo. Pasan las horas y Metín, Ilgas y Ceilín no paran de ver las grabaciones de las cámaras del edificio de Ceilín para ver si logran encontrar alguna pista de la persona que dejó la caja. Al mismo tiempo, Yecta se reúne con un investigador a quien contrata para encontrar a la persona que dejó la caja misteriosa en la terraza de Ceilín. Entre tanto, Ceilín no para de ver el reloj y las horas le parecen eternas para poder conocer el resultado del laboratorio. Hasta ahora son las 3 de la mañana y se va al baño a lavarse la cara. De repente entra Neil y decide molestarla. Ella le dice seriamente, probablemente estés feliz, ¿te sientes mejor? ¿Te has calmado? Ceilín le pregunta muy confundida, ¿de qué estás hablando? Neil se acerca a ella y le responde, estuve muy cerca de llevarme. Ceilín le pregunta seriamente, ¿de qué estás hablando? ¿A quién me quitaste? Ceilín la toma del pelo y le grita fuertemente que le explique a qué se refiere. Neil forma le pide muy alterada que la deje ir. ¿Estás loca? Ceilín no la suelta por más de que lo pida y le pregunta llena de ira. Si ella fue quien puso la camiseta ahí. ¿Cómo estás relacionada con Merjan? Habla. En ese momento, Ilgaz entra al baño rápidamente al escuchar el escándalo y la separa con ayuda de Eren. Ceilín le dice muy alterada que Neil sabe algo del paradero de Merjan y está jugando con sus nervios. Ella habla de lo que me quitó. ¿De qué está hablando? Ilgaz le pide que se calme y Ceilín le insiste en que Neil está ocultando algo. Ella sabe algo. Ilgaz le pregunta a Neil seriamente, ¿a qué te referías? Neil le responde, estaba hablando sobre ti. Eren se lleva a Neil para su oficina y Ceilín le dice a Ilgaz muy indignada, resulta que estaba hablando sobre ti. La idiota estaba hablando tonterías, dijo que te alejó de mí. Ilgaz se va para la oficina de Eren para hablar con Neil y le dice seriamente, mientes tranquilamente y te atreves a acercarte a un fiscal, estoy seguro de que tenías algún tipo de intención, pero créeme, no me importa en absoluto. Neil trata de coger sus manos, pero Ilgaz no se lo permite. Él le dice, ahora te preguntaré y quiero que me respondas con total sinceridad. Anoche dejaron una caja en la puerta de Ceilín con una camiseta de niña. ¿Esto tiene que ver contigo? Neil le responde, por supuesto que no, ¿por qué debería estar relacionada con esto? Ilgaz le responde, es posible que desees distraer a los fiscales que manejan tu caso, confundirlos, ¿lo hiciste? Neil le responde, no. Ilgaz se levanta de la silla y le ordena a un policía que la lleve a su celda. Al mismo tiempo, Eren está con Ceilín al frente de la estación y le dice, cualquiera en tu lugar habría hecho lo mismo, han pasado tantos años y algún maníaco te puso una bomba, te entiendo, e incluso iría más allá, la agarraría del cuello y la estrangularía. Ceilín solo guarda silencio sumida en sus pensamientos y luego de un momento le pregunta, ¿crees que ese cabello pertenezca a Merjan? Eren guarda silencio y Ceilín le dice, yo creo que sí, lo siento con todo mi corazón. Eren le responde, si Dios quiere, es lo único por lo que rezo ahora. Ceilín le contesta, ella nos está esperando en alguna parte. Eren le responde, está bien, entonces levántate, vamos a buscar a Merjan. Ceilín sonríe y regresan a la estación. Al día siguiente, Metin les informa a Ilgaz y Ceilín que la teoría es correcta, la caja fue arrojada al jardín por el patio trasero, pero desafortunadamente no hay registros de cámaras en ese lugar y tampoco encontramos huellas dactilares en la caja. En conclusión, no tenemos pruebas en nuestras manos sobre la persona que plantó la caja. Ceilín les dice muy afligida, ya es la hora, voy al laboratorio y se va junto con Ilgaz. El capítulo termina con Ilgaz y Ceilín, ambos llegan al laboratorio muy ansiosos por conocer el resultado. Osge les da buenas noticias y les dice que el cabello pertenece a Merjan y la prueba es fresca. Ceilín se queda sin aliento e Ilgaz se queda en shock, ya que él había renunciado a la idea de que su hija estuviera viva. Ceilín llora de la felicidad mientras se repite una y otra vez, Merjan está viva, mi hija está viva, sabía que estaba viva, siempre lo supe. Ilgaz se siente profundamente abatido por su cargo de conciencia y al mismo tiempo Ren recibe las buenas noticias. Él sale corriendo por toda la estación lleno de dicha gritando que Merjan está viva y le dice a Metin muy contento que el pelo pertenece a Merjan. Metin se alegra mucho por la noticia y le da un fuerte abrazo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.